¡Suscríbete! El Mesías ha nacido en el amor Venid a adorarle, venid conmigo Que en cuerpo de niño Dios ha nacido Y los reyes llenos de felicidad Dejándolo todos en un adorado ¡Felicidad! ¡Felicidad! Después de un viaje muy largo Y dejar Jerusalén La se llentó en un pueblito Que se llamaba Belén Sobre una pobre casita jubilosa Se paró Es la casa del Mesías Adorar al Redentor Y por la mañana Después de anunciarse Los de Reyes Magos se van a adorarle José abre la puerta Y esperando está El Rey de los Reyes junto a su mamá Y tras adorarle Los de Reyes Magos Abriendo los cofres Le dan sus regalos Oro que es mi hija y el niño que es Dios A los Reyes Magos Le cito este don ¡Felicidad! ¡Felicidad! En esta noche del año Al mundo vais a viajar Para entregar a los niños Regalos de amor y paz Les llevaréis mi cariño Les daréis mi bendición Y ellos los guardarán siempre Dentro de su corazón Regalos de Reyes Regalos primeros Regalos que saben amor verdadero Que llenan el alma de luz y calor Y viven por siempre en el corazón ¡Felicidad! 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 Llegarla muchos días, la estrella si les hablo, soy la estrella del Mesías, ha nacido el rey del todo. Ven y te adora el rey de mí, conmigo que el cuerpo de niño Dios ha nacido. Y los reyes llenos de felicidad, dejándolo todos en el mundo. ¡Felicidad! ¡Felicidad! Después de un viaje muy largo y dejar Jerusalén, la se llentó en un pueblito que se llamaba Belén. Solo una pobre casita jubilosa se paró, es la casa del Mesías, adorará a la rey. Y por la mañana después de la noche, los de reyes magos se van a adorar de ti. Pues abre la puerta y esperamos estar, el rey de los reyes junto a su mamá. Y tras adorar de los de reyes magos, abriendo los cofres le dan sus regalos. Oro y quince y mira y el niño que es Dios, a los reyes magos le cito este don. ¡Felicidad! ¡Felicidad! En esta noche del año, al mundo vais a viajar. Para entregar a los niños, regalos de amor y paz. Les llevaréis mi cariño, les daréis mi bendición. Y ellos os guardarán siempre dentro de su corazón. Regalos de reyes, regalos primeros, regalos que saben amor verdadero. Que llenan el alma de luz y calor, y viven por siempre en el corazón. ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!